La Contraloría General de la República, mediante un auto por el medio el cual se resuelven los recursos de reposición en un fallo de responsabilidad fiscal ordinaria de doble instancia, la Contraloría confirmó el fallo de responsabilidad fiscal por más de mil millones de pesos contra Mico SAS, representante legal Wilson Galindo Sánchez y Laboratorio Geotécnico, representante legal Flavio Bravo. La Contraloría General de la República informó que el contrato de obras es el número 557 del 31 de diciembre del año 2009, que su objeto era protección de talud de la margen derecha del río Arauca en la vía que comunica al municipio de Arauquita con Saravena, más exactamente en el sector de Peralonso. Según el ente de control, en su auto dice que este sector de Peralonso en Arauquita colasó el 25 de abril del año 2011, antes que la firma contratista entregara la obra y es por eso que se vinculó a Luis Eduardo Atallarias como gobernador de Arauca para la época, José Antonio Bermúdez, secretario de Obras, departamental para la época y las firmas contratistas Mico SAS y Laboratorio Geotécnico. Allí la Contraloría General de la República catalogó esta falla en el contrato como culpa grave y tendrá que cancelar al Estado más de mil millones de pesos. También la Contraloría General de la República consideró que el actuar del contratista Mico SAS fue negligente y determinante en la materización del detrimento patrimonial que sufrió la gobernación del departamento de Arauca, pues sus actuaciones llevaron al pago de 956 millones de pesos por concepto de esa obra de protección de talud de la margen derecha del río Arauca en la vía que comunica el municipio de Arauquita con Saravena, más exactamente en el sector de Peralonso. La Contraloría General de la República confirmó el fallo en todas las instancias de responsabilidad fiscal contra todos los implicados en este contrato de obra en el municipio de Arauca.